Con el copatrocinio de Coolechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad. Fedegán, Federación Colombiana de Ganaderos. Gema Labs, biotecnología eficiente. Mi Corral, un mundo agropecuario. Belamil R. de Elanco, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Fede Palma, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Presentamos, el reportero del campo, celebrando 30 años al servicio del campo colombiano. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Junior. El reportero del campo, la cara positiva y la Universidad del Campo de nuestro país. 30 años. Un saludo agropecuarios, televidentes de Colombia. Este es su programa, el reportero del campo. Y con su lema, el campo a toda marca. La gobernadora del departamento del Atlántico, la doctora Elsa Noguera. Y el secretario de Industria, Luis Humberto Martínez. Tan felices por la primera cosecha de palma de aceite en este departamento. ¡Bienvenido! En el marco de su estrategia, el campo a toda marcha, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y su secretario de Desarrollo, Luis Humberto Martínez, acompañaron al primer productor que se vinculó al proyecto de siembra de palma de aceite en el sur del departamento del Atlántico. Se trata de Manuel Pernet, en el municipio de Repelón, quien recolectó su primera cosecha y durante la visita mostró emocionado el cultivo de 9.4 hectáreas, donde cultivó 1.125 palmas, que hoy representan 500 kilogramos en este primer corte. Tan solo unos días pude tener en mis manos el primer racimo de fruta fresca de palma de aceite proveniente de Repelón, el primer cultivo de un campesino que se llama Manuel Pernet, que fue el primero que le apostó. Bueno, hoy tenemos muchísimas familias, son en total 500 familias que se van a beneficiar con toda esta revolución agroindustrial que estamos emprendiendo en el sur del departamento. Pero complacidos, precisamente, con esa incursión en palma de aceite acá, en el departamento del Atlántico, a nivel de pequeños y medianos productores rurales, promedio entre 6.8 y 7.5 hectáreas. Esta es una verdadera transformación del agro en nuestro departamento, acompañando a nuestros productores y, por supuesto, el agradecimiento al Banco Agrario, a la CREA, Gobernación del Atlántico, al Ministerio de Agricultura, para que esto hoy en día sea una realidad. Hoy estoy viendo la realidad, ya no es un proyecto, sino una realidad. Hace cinco años atrás usted le preguntaba a un agricultor en el municipio de Repelón cuál era el problema más sentido que tenía. La pregunta era, falta de riego, falta de mercadeo, falta de crédito. Hoy, con este proyecto, tenemos riego, las 24 horas, crédito y mercadeo seguro. El fruto fue recibido por la firma Oleoflores, encargada del acompañamiento en este proceso agroindustrial que realiza con varios cultivos. Son 500 empleos directos de productores, propietarios de tierra, pero si incluimos los indirectos, esto asciende a 3.000 empleos que se están generando hoy, tanto en Repelón como en Santa Lucía y Suam. Ya el Atlántico es un departamento palmicultor y productor de fruta. El martes consellamos con la gobernadora Elsa Noguera las primeras palmas que se sembraron en mayo del 2021 en este proyecto del campo a toda marcha de la gobernación del Atlántico. La mandataria del Departamento del Atlántico y su secretario de Desarrollo, Luis Humberto Martínez, no ocultaron su alegría por este suceso histórico. Hoy nuevamente desde Repelón estoy acompañando a Manuel Pernet a recoger su primera cosecha de palma de aceite, dos años después de la siembra. Manuel fue el primer productor de palma que creyó en el proyecto y se vinculó en mayo del 2021. Como pueden ver, esto es un cultivo de palma de aceite, ya tiene dos años de edad. Tenemos una palma muy bien estructurada, conformada, con una coloración verde, muy llamativa, unas hojas bien formadas, unos racimos grandes, rígidos, que nos marca el gran futuro productivo y económico que va a tener el señor Manuel y la zona de Repelón. Este cultivo recolectará entre 4 y 6 toneladas por hectáreas al año, lo cual representa una productividad superior a la esperada. Los productores de palma ya saben que esta es una apuesta productiva, rentable y sostenible, porque ya están viendo los primeros frutos. Con esta primera cosecha cumplimos las expectativas de producción que nos habíamos planteado inicialmente. Repelón es una zona donde los suelos son muy ricos, complementado con el agua que viene del distrito de riego que proviene del Guájaro, y una buena fertilización y con gran ayuda del personal técnico y del mismo agricultor, logramos tener una palma de estas características. Todo esto es posible gracias al agua, a la preparación del terreno, al material vegetal de buena productividad y tolerancia a las enfermedades, a la financiación y a un acompañamiento técnico. Gracias a que los 359 productores de Repelón han contado con agua 24-7, tuvieron acceso a la financiación, se han beneficiado con la asistencia técnica y tienen la compra asegurada de sus cosechas por parte de oleoflores. Hoy tienen garantizado sus ingresos por los próximos 20 años. Nos marca un futuro productivo muy bueno para Repelón y para todos los agricultores. Hoy son 150 los productores vinculados al proyecto de siembra de palma de aceite en el municipio de Repelón, pero la meta es llegar a 170. La transformación agroindustrial en el sur del departamento del Atlántico está dando los resultados esperados. Contenta, contenta de ver cómo nuestros productores, nuestros campesinos, ya hoy se dicen ellos mismos que son empresarios del campo, porque empiezan a ganar ingresos desde el día uno, ya que en el modelo financiero contempla el pago de la mano de obra por actividad y luego del año tres los ingresos se les multiplican por cinco, pasan de ganar un salario mínimo a cinco salarios mínimos. Eso era lo que queríamos, que la gente pudiera llevar platica a la casa. Grupo oleoflores, grupos de 450 familias que están sembrando palma y limón taití con nosotros y estamos muy contentos de estar hoy en Barranquilla en un departamento que ya es palmero, el departamento del Atlántico. El reportero del campo, la cara positiva y la universidad del campo de nuestro país. Treinta años al servicio del campo de Colombia. Belamil R. de Elanco, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Mezcle, agite y aplique. Los invita a unos importantes mensajes comerciales en el reportero del campo. Clasificados en el reportero del campo. Mi Corral, un mundo agropecuario, los espera en su nuevo punto de Barranquilla, carrera 43, número 8277, exclusivo para agricultores y ganaderos, con los mejores herbicidas, semillas e insumos. Mi Corral, un mundo agropecuario. Hacienda San Pablo, la despensa productiva del doble propósito, venta de toros, novillas, vacas paridas doble propósito, Guir y Brahman Rojo, venta de semen con despacho a todo el país. Hacienda San Pablo, en Corozal Sucre. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera. Caribe, consume Caribe. TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia, comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías o contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera. Caribe, consume Caribe. Aproveche en Bosconia Cesar, venta de pintura para corral, salida hacia Bucaramanga. Jesús Vargas Gómez, propietario. Informes en el 313-535-8061. Agroferretería Granada. Todo para el agro y la construcción. Al precio más bajo en Nueva Granada, Magdalena. Lo esperamos para atenderlo. María Camila Ruiz, gerente. Ganadero. Vacuna sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre durante el primer ciclo que llevaremos a cabo desde el 5 de junio hasta el 19 de julio. Recuerde que desde ahora usted recibirá la programación de su vacunación digitalmente. Estamos comprometidos con la sanidad animal y el desarrollo de la ganadería colombiana. Una campaña de Ministerio de Apicultura, ICA y Fedegán, Fondo Nacional del Ganado. Gema Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. Gema Labs, biotecnología eficiente. Gracias a la palma de aceite, cientos de familias palmicultoras hoy tienen casa propia. El proyecto de vivienda viene gestándose hace más de 30 años. Decirle tenemos casa propia es una maravilla. Vivienda propia y nuevas oportunidades son frutos de la palma y del sello que identifica el aceite de palma 100% colombiano. Único como nuestra tierra. Regresó Belamil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Belamil R ahora viene en dos frascos para una mezcla con mayor estabilidad. Cada Belamil R contiene un frasco A con etiqueta blanca que almacena las vitaminas B1, B2 y B3. Y un frasco B que contiene vitamina B12 con una etiqueta amarilla y una jeringa desechable. Para realizar el proceso de reconstitución. Para reconstituirlo, introduzca la jeringa en el frasco B que contiene la vitamina B12 y extraiga todo su contenido. Asegúrese de agitar y queda listo para aplicarlo en el animal. Belamil R se encuentra indicado como Reconstituyente, tratamiento de anemias. Encuentre Belamil R en las presentaciones de 10, 50, 100, 250 y 500 mililitros. Belamil R, mezcla, agita y aplica en el animal. Consiga Belamil R en su almacén de confianza. Y recuerde, Belamil R con el respaldo de Elanco. Gracias a la palma de aceite, cientos de familias palmicultoras hoy tienen casa propia. El proyecto de vivienda viene gestándose hace más de 30 años. Decirle, tenemos casa propia es una maravilla. Vivienda propia y nuevas oportunidades son frutos de la palma y del sello que identifica el aceite de palma 100% colombiano. Único como nuestra tierra. Ganadero, vacuna sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre durante el primer ciclo que llevaremos a cabo desde el 5 de junio hasta el 19 de julio. Recuerde que desde ahora usted recibirá la programación de su vacunación digitalmente. Estamos comprometidos con la sanidad animal y el desarrollo de la ganadería colombiana. Una campaña de Ministerio de Agricultura, ICA y FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. En las tareas del día a día de tu cultivo de café, cuenta con toda la potencia de los equipos STIL. En la siembra, mantenimiento y cosecha del cultivo, estamos listos para acompañarte en cualquier desafío. STIL, tu aliado en los cultivos de café. GEMA LABS llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. GEMA LABS, biotecnología eficiente. Ganadero, vacuna a sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre durante el primer ciclo que llevaremos a cabo desde el 5 de junio hasta el 19 de julio. Recuerde que desde ahora usted recibirá la programación de su vacunación digitalmente. Estamos comprometidos con la sanidad animal y el desarrollo de la ganadería colombiana. Una campaña de Ministerio de Apicultura, ICA y FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. GEMA LABS llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. GEMA LABS, biotecnología eficiente. Únete a la familia coolechera. 90 años brindando estabilidad y progreso. Plan piloto Caribe. Comunícate al 311-412-7933. Más beneficios. Más producción. Más utilidad. Coolechera, la de toda la vida, los invita a seguir viendo El Reportero del Campo. El Reportero del Campo. La cara positiva del agrocolombiano. Este es su programa, El Reportero del Campo. Nosotros seguimos adelante porque El Campo no se detiene. Mucha alegría en el departamento del Atlántico por esta exitosa cosecha de palma, la primera en el Atlántico. Paulatinamente, el resto de productores también comenzarán a recoger sus cosechas. Y cuando llegó el programa de agroindustria al municipio de Repelón, creyeron en él y le apostaron a esta oportunidad. Más de 1.500 hectáreas identificadas, sembradas y en proceso de crecimiento precisamente de palma de aceite. Más de 800 hectáreas identificadas ya sembrando limón Tahití y en producción, que es lo más importante. Eso es desarrollo, eso es progreso. Eso es lo que la administración departamental de la gobernadora Elsa Noguera determinó, la revolución agroindustrial, el campo a toda marcha y el agro como motor de desarrollo precisamente. Estamos contentos, satisfechos y el campo a toda marcha y la palma del Atlántico son una realidad. Los productores vinculados al proyecto vuelven a creer en su tierra, en que da frutos y les devuelve la esperanza en el campo del Atlántico. Hace un par de días estuvimos haciendo con la gobernadora, precisamente acompañando a los productores, realizando su primera cosecha, su primera cosecha comercial con destino a la planta procesadora en el municipio de Repelón, en el marco de esta iniciativa de revolución agroindustrial en el departamento del Atlántico. Complacidos porque en mediano plazo tuvimos la posibilidad durante la administración de la gobernadora Elsa Noguera de iniciar este proceso y al mismo tiempo empezar a cosechar. Yo creo que eso es extraordinario, eso es muy valioso, significativo y hay que destacarlo como una noticia bastante positiva. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera de la Espriella y su secretario de Desarrollo, Luis Humberto Martínez, promovieron en el pasado congreso de Fede Palma, realizado en Barranquilla, esta primera cosecha del departamento. Especialmente porque hoy en el Atlántico también somos palmicultores, recordemos que son 1500 hectáreas de pequeños productores que en promedio tienen 6 hectáreas que ya empiezan a tener sus primeras cosechas hace tan solo unos días. Por primera vez participando con productores del departamento del Atlántico, pequeños productores rurales que se vincularon a la iniciativa de la gobernadora Elsa Noguera para sembrar palma de aceite, limón Tahití, cacao y plátano. El departamento del Atlántico está incursionando en la palmicultura con un gran potencial y por supuesto parte de la razón de estar aquí en la zona norte es motivar a más colombianos a vincularse a esta gran agroindustria. El reportero del campo, la cara positiva del agrocolombiano. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, los invita a unos mensajes importantes en el reportero del campo, clasificados en el reportero del campo. Mi Corral, un mundo agropecuario, los espera en su nuevo punto de Barranquilla, carrera 43, número 8277, exclusivo para agricultores y ganaderos, con los mejores herbicidas, semillas e insumos. Mi Corral, un mundo agropecuario. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen. De cómo somos, colechera. Caribe, consume Caribe. Revista Agricultura de las Américas. Más de 50 años al lado de los agricultores, ganaderos e inversionistas del sector. Agricultura de las Américas. Todos los meses, con todos los temas. Director Fabio Romero Martínez. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, pero también de nuestro origen, de cómo somos. Colechera, el reverdecer de la esperanza. Ganadería Aguas Prietas, en Arjona Bolívar, el hogar del Guir. 64 años, somos la tercera generación. Pionera en Colombia de la raza cebuina más productora de leche. Este hierro es sinónimo de tradición. La corona, orgullo nacional, con la mejor genética. Presente en todas las ferias del país. TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia comercializando productos para acometidas de agua y gas. Ofrecemos válvulas, metidores, motobombas, griferías. Encuentre nuestros productos en ferreterías. O contáctenos en la web tcl.com.co y el celular 315-680-0029. Ganadero, vacuna sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre durante el primer ciclo que llevaremos a cabo desde el 5 de junio hasta el 19 de julio. Recuerde que desde ahora usted recibirá la programación de su vacunación digitalmente. Estamos comprometidos con la sanidad animal y el desarrollo de la ganadería colombiana. Una campaña de Ministerio de Agricultura, ICA y FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. GEMA Labs llega a la costa caribe para revolucionar la ganadería colombiana. Realizamos aspiración folicular, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Contamos con un centro exclusivo de donadoras y le brindamos al ganadero capacitación durante todo el proceso reproductivo. Estamos ubicados a 500 metros del peaje Tucurinca, Aracataca, Magdalena. Una ubicación estratégica para conectividad con toda la región caribe. Y como plus, subastaremos los mejores lotes en remates semipresenciales. GEMA Labs, biotecnología eficiente. ¿Inflación? No te preocupes por eso. En Steel queremos ser tu gran aliado. Por eso te regalamos un 23% de descuento para que puedas llevarte el equipo que necesitas. Steel. Aplica términos y condiciones. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2023. Aplica para referencias seleccionadas. Steel. ¡Señor! El ganado sigue desganado. El jurú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza. Ganadero, vacuna sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre durante el primer ciclo que llevaremos a cabo desde el 5 de junio hasta el 19 de julio. Recuerde que desde ahora usted recibirá la programación de su vacunación digitalmente. Estamos comprometidos con la sanidad animal y el desarrollo de la ganadería colombiana. Una campaña de Ministerio de Apicultura, ICA y FEDEGAN. Fondo Nacional del Ganado. Únete a la familia Coolechera. 90 años brindando estabilidad y progreso. Plan Piloto Caribe. Comunícate al 311-412-7933. Más beneficios, más producción, más utilidad. Coolechera, la de toda la vida, los invita a seguir viendo El Reportero del Campo. El Reportero del Campo, la cara positiva del agrocolombiano. Este es su programa, El Reportero del Campo. Hay expectativas en Bayú para la gran feria ganadera en el mes de agosto. Igualmente, en el mes de agosto también estamos de fiesta en el municipio del Copey. La tierra de Doña Trinidad y sus flores copellanas. Esas son las fiestas de San Roque. Igualmente, San Roque también nos estarán celebrando en el departamento de Magdalena. En el corregimiento de Monterrubio. Allá en nuestra tierra querida, Monterrubio. Allá estaremos este año. Un abrazote grande. Igualmente, hay fiesta en Fundación. La fiesta es el 7 de agosto. Un abrazote grande también para Fundación. Y ahora nuestra sección, Noticampo, con la breve noticia del sector. Hoy cumple 65 años el programa radial Los Agrónomos Opinan, que se transmite los domingos de 9 a 10 de la mañana por Radio Ya. Dirigen Jaime Cardona, Erick Guerrero, William Peña y Jaime Bisbal. Se acercan varias celebraciones con toros y otras diversiones populares en la costa atlántica. Del 14 al 16 de julio, fiestas de la Virgen del Carmen en Caracolicito Cesar. Del 4 al 7 de agosto, fiestas patrias en Fundación Magdalena. Del 17 al 20 de agosto, fiestas de San Roque en el Copey Cesar, la tierra de Doña Trinidaza y sus flores copellanas. Y asimismo en Monterrubio Magdalena, la tierra de El Reportero del Campo, Octavio Vargas Gómez. Del 18 al 20 de agosto, será la feria de Valledupar, organizada por Corfedupar, con Brahman, Gir, Gucerá, Doble Propósito, Concurso Lechero, Remate, Exposición Equina y Muestra Ovino Caprina. Así lo manifestó el presidente de Corfedupar, Oscar Daza Valverde. Y hasta aquí nuestro programa El Reportero del Campo. Los esperamos el próximo domingo, aquí por Telecaribe, en nuestro canal regional. Hasta entonces. Con el copatrocinio de Coolechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad. Fedegán, Federación Colombiana de Ganaderos. Gema Labs, biotecnología eficiente. Belamil RD Lanco, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Mi Corral, un mundo agropecuario. Fede Palma, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Hemos presentado el Reportero del Campo, celebrando 30 años al servicio del campo colombiano. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Jr. El Reportero del Campo, la cara positiva y la Universidad del Campo de nuestro país. 30 años.